Ella apomina, se lea a los chicos, de verdad les va a encantar. Es súper fácil, deliciosa y saludable. Y más sanitas aún porque hoy hacemos sin una gota de aceite con nuestra freidora de aire. Y comenzamos haciendo nuestro puré con mandiocas calentitas mejor. Así lograremos una masa súper maniable. Le agregamos solo un poquito de sal, aceite en la masa y en las manos. Para que no se pegotee todo. Amasamos y en 5 minutos, listo más. Aquí tenemos 5 a 6 huevos duritos que pelamos. Hacemos un batido de 2 huevos y reservamos. Agarramos un chiqui de nuestra masa y hacemos la cascarita para los huevos. Envolvemos hasta completar y pasamos por los huevos batidos. Finalmente por la galleta molida, listo más. Podemos freír con aceite bien caliente. Pero hoy les traigo la versión sin aceite con la freidora Philips, maravillosa. Solo colocamos en la bandeja y dejamos hacer lo suyo 200 grados solo 10 minutos. ¡Ay, va y tema, Cato! Miren qué lindas quedaron y nada que envidiarles a las fritas. Lo mejor de todo que G3I. Recomendadísimas para los chicos y grandes. A todos les encantará. Van a ver.